Garantizar que los habitantes del corregimiento del centro continúen recibiendo el servicio de salud en buenas condiciones mientras avanzan las obras de remodelación del centro asistencial en zona rural es el propósito de la gerencia de la empresa social del estado de ese Barranca Bermeja. Luego del inicio de obra ya se vienen adelantando labores de desmonte de las baterías sanitarias, del cielo raso, de las paredes. Es una obra estimada en un costo de 1.100 millones de pesos con un tiempo de ejecución de cuatro meses en el cual comprende mejora de infraestructura, la interventoría, dotación de equipos biomédicos y de inmobiliario. Esmeralda Botero, titular de ese despacho, ha dicho que está atenta al cumplimiento del plan de contingencia que de antemano fue socializado con las comunidades de esta zona rural. La empresa social del estado determinó desde el 14 de julio un plan de contingencia el cual ya fue socializado hacia la comunidad, el cual comprende la ejecución de la obra en dos fases. En la primera fase van a ser intervenidos las áreas consultorio odontológico, consulta externo y laboratorio clínico. En la segunda fase será intervenido el servicio de urgencia, de hospitalización y de sala de partos. Para complementar este plan de contingencia se dispuso del servicio de ambulancia 24 horas, de una unidad móvil, la cual se va a alojar afuera del centro de salud para prestar los servicios de consulta odontológica y consulta por medicina general. Sobre el avance de los trabajos, la gerente de la S. Barranca Bermeja afirmó que junto a su equipo sigue muy de cerca el avance de estas obras en las que ya se adelantó el desmonte de baterías sanitarias y silorrasos.